Dos ciudadanos venezolanos están detenidos por el crimen de Daniel Palma. El motorista de carabineros recibió un disparo directo en el rostro cuando intentó fiscalizar un vehículo que perseguía a disparos a un grupo de personas por el centro de Santiago. Los dos jóvenes fueron ubicados por las policías gracias a la información de testigos y la georreferenciación de sus teléfonos celulares. En casi todas las regiones del país miles de animales han muerto por gripe aviar. En Maule se desarrolló una reunión de coordinación para reforzar la prevención de contagios. Llaman a la gente a no tocar animales muertos. Y en autofagasta la vacunación contra la influenza llegó a los jardines y salas cunas de la Fundación Integra para proteger a los niños y niñas y a los bebés contra un cuadro grave de este virus respiratorio. Esto y más en Portavoz Noticias. Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile. Arcatel presenta Portavoz Noticias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidas y bienvenidos. Ya hay dos ciudadanos venezolanos que están detenidos por el crimen de Daniel Palma. La noche del miércoles, en pleno centro de Santiago, dos autos llegaron a un cité e iniciaron una balacera. Un grupo de personas escapó incluso por las ventanas y comenzó una persecución a disparos por las calles. Justo en la esquina de Avenida Mata con Arturo Prat, el motorista de carabineros Daniel Palma intentó controlarlos y recibió un disparo directo en el rostro. Ambos detenidos tenían antecedentes policiales. Uno de ellos se había teñido el pelo para no ser reconocido y permanecían ocultos en una casa de quinta normal. ¿Cómo lograron las policías dar con el paradero de ambos? Se lo contamos en el siguiente informe. Los testimonios de los vecinos fueron claves para que las policías lograran dar con el paradero de dos de los involucrados en el homicidio del cabo Daniel Palma, en Avenida Mata con Arturo Prat, el miércoles 5 de abril. Los retratos de tres de ellos ya circulaban por las redes sociales y los medios de comunicación. Cinco días después del crimen, dos ciudadanos venezolanos fueron encontrados en una casa de la comuna de Quinta Normal. Luis Lugo Machado, de 23 años, tenía orden de detención pendiente por microtráfico y porte de armas en Concepción. Y Ovimar Lixion Garcés Briseño, de 18 años, también tenía antecedentes policiales y una orden de expulsión del país pendiente. El mensaje es que aquí hay instituciones que tienen la capacidad para garantizarles, Chile, que no va a haber impunidad en delitos de esta naturaleza. Hemos cumplido con la promesa que le hicimos a la familia. Esto trae un poco de tranquilidad a sus deudos y particularmente a la familia institucional y a sus compañeros de la cuarta comisaría, su oficial mayor, Daniel Palma Yañez. Luis Lugo Machado había teñido el color de su pelo para evitar ser reconocido. Y Ovimar Lixion Garcés hasta se había cambiado el nombre para despistar acerca de sus antecedentes. Pero las policías recibieron información importante. La noche del miércoles 5 de abril, dos autos llegaron a un cité de calle Coquimbo con San Francisco y se inició una balacera. Un grupo de personas logró escapar incluso por las ventanas, pero la persecución a balazos siguió por las calles, hasta que en la esquina de avenida Mata con Arturo Prat, el motorista de carabineros Daniel Palma intentó controlar a estos vehículos y recibió un disparo directo en su rostro. Los delincuentes se escaparon, abandonaron un Chevrolet de color azul y abordaron un taxi. Amenazaron con armas al conductor y le pidieron que los llevara a Quinta Normal. Pero al notar que llegaban más unidades policiales al sector esa noche, dejaron el taxi y huyeron. El Chevrolet había sido arrendado por un funcionario del ejército a una persona, que le facilitó el auto a los delincuentes. Este uniformado identificó su vehículo en este crimen y entregó la información a las policías. Además de todos los datos de los testigos, la geolocalización de sus teléfonos celulares, los ingresos a las redes sociales y las cámaras de vigilancia en el sector, les permitieron ubicar a estos dos ciudadanos venezolanos en la casa de Quinta Normal. Pero todavía hay pericias pendientes, por ejemplo, de huellas dactilares, que llevaron a la Fiscalía a pedir ampliar el control de detención y postergar la formalización hasta el próximo jueves 13 de abril por la tarde. Y entonces se va a dar el orden de ingreso en calidad de detenidos hasta el día 13 de abril del presente año en la Unidad de Alta Seguridad de Gendarmería de Chile, con las medidas de seguridad adecuadas y determinadas por el organismo técnico. Nosotros tenemos a ambos imputados posicionados en el sitio del suceso, con huellas dactilares, con antenas de teléfono, con declaraciones de testigo, y por lo tanto el detalle de cada una de esas diligencias, cómo se posicionan, en qué momento, en qué lugar, lo tendremos que revelar en la instancia que corresponde, que es el día jueves en la formalización. Justo este lunes, la llamada Ley Nain Retamal ha sido publicada en el diario oficial y entra en plena vigencia con la figura de la legítima defensa privilegiada, que autoriza el uso racional de la fuerza a las policías, los gendarmes y militares, cuando su integridad física o su vida estén en riesgo. El fin de semana, otra vez un carabinero fue atropellado cuando realizaba una fiscalización. Ocurrió el sábado por la noche en San Antonio, en la esquina de Ginebra con Los Álamos, en el sector de Alto Yoyeo. Carabineros desarrollaba una ronda preventiva cuando intentó fiscalizar un vehículo, pero el conductor aceleró, chocó la patrulla policial y atropelló a un carabinero. Su compañero disparó una subametralladora UCI y dio muerte a un joven de 19 años que conducía sin documentos. El uniformado fue llevado de urgencia al hospital de San Antonio con heridas en sus piernas y brazos y afortunadamente permanece fuera de riesgo vital. Yo conversé personalmente con el funcionario y los antecedentes que yo manejo por parte de la investigación que se ha llevado a cabo en San Antonio es que tiene todo mi respaldo, no solamente institucional, sino que también todo el apoyo jurídico y entendemos que el uso que hizo el cargo del arma fue para defender a un funcionario que se encontraba en ese minuto siendo aprisionado por el otro vehículo que quería arrancar. Por lo tanto, entendemos que hubo un uso legítimo del arma para proteger la vida y la integridad de su compañero que lo acompañaba en ese minuto en el servicio. Aunque son situaciones que están en investigación, ellos hicieron uso de su arma de fuego de acuerdo a los protocolos que están establecidos por carabineros. E igualmente existe regla expresa en este tipo de cosas, particularmente en el caso de la huida, que es una norma especial que existe en el Código de Justicia Militar. Pero dentro del contexto de lo que se discutió en la ley Nain-Ratamal, forma parte de uno de los ejemplos que se utilizó para su aprobación. ¿Se aplica en estos casos? Se aplica en estos casos. Va a haber un debate sobre el efecto de que es una norma en favor. Va a depender mucho de la situación en la cual enfrenten los policías. Pero sobre todo se van a ver beneficiados de la figura de la protección administrativa. Es decir que no pueden ser separados ni de su función, ni tampoco pueden reducir sus remuneraciones mientras la investigación administrativa se encuentra en ejecución. Los otros dos ocupantes del vehículo fueron detenidos por porte de drogas y serán formalizados por microtráfico. Mientras el carabinero que dio muerte al joven conductor que atropelló a su compañero quedó en libertad. Y ya lo comentábamos, este lunes comienza a regir en todo el país la llamada ley Nain-Ratamal, que crea la figura jurídica de la legítima defensa privilegiada y autoriza el uso racional de la fuerza para aquellos policías, gendarmes o miembros de las Fuerzas Armadas que vean amenazada su integridad física, su vida o la de terceros. Y además aumenta las condenas contra quienes atenten contra funcionarios de seguridad del Estado. En la Araucanía durante la madrugada se registraron dos atentados incendiarios, en Victoria y en Lautaro. Quemaron maquinarias, agrícolas y cuatro camiones que trabajaban para Junaep. Y en el sector rural de Padre Las Casas hubo barricadas y dejaron lienzos contra esta nueva ley. Universidad Autónoma Televisión con el informe. Los atentados estuvieron precedidos de barricadas próximas a la carretera 5 Sur en el sector Metrenco. La policía encontró un lienzo con consignas a favor de los presos mapuche y contra la ley Nain-Ratamal, la cual este lunes fue publicada en el diario oficial. Posteriormente, un grupo armado, Liberación Nacional Mapuche, atacó la empresa de Arios Apablaza, que está ubicada a dos kilómetros del radio urbano de Lautaro. Los autores del atentado quemaron dos máquinas. En horas de la madrugada, un grupo indeterminado de sujetos procede a incendiar dos excavadoras, dejando en un lugar un lienzo con la leyenda fuera sus leyes. El segundo atentado incendiario ocurrió en la ruta Victoria Traigén. Los atacantes dispararon, quemaron cuatro camiones y dejaron un lienzo contra el presidente y la ley Nain-Ratamal. Un grupo indeterminado de individuos ingresa a esta empresa militar de alimentos, sacando desde el perímetro exterior el portón de acceso. En el lugar procede a quemar cuatro camiones que se encontrarán estacionados. Con estos ataques, en la provincia de Mayeco y Cautín, se elevó a 38 el total de atentados incendiarios este año en la Araucanía. Ya está en marcha la aplicación de la vacuna contra la influenza en todo el país. Se acerca el invierno, época de circulación de los virus respiratorios, y la preocupación se enfoca en los grupos de riesgo, entre ellos los niños y niñas. Y en la región de Antofagasta, más de 52.000 niños entre los seis meses y cinco años deben recibir esta vacuna gratuita. Casi 3.000 asisten a los centros educativos de Fundación Integra. Y allí se está desarrollando la campaña con niños, niñas y bebés. Los papás y mamás deben llevar a sus hijos a recibir esta dosis, que los va a proteger de un cuadro grave de influenza. Antofagasta TV nos informa. En el Jardín Infantil Los Llamitos de Fundación Integra se dio el puntapié inicial de la campaña de vacunación contra la influenza orientada hacia la educación parvularia. Profesionales de la Seremi de Salud realizaron un operativo de inmunización que permitió beneficiar a más de un centenar de lactantes, párvulos y equipos educativos de Fundación Integra. Los niños, al igual que los adultos mayores, son las personas que tienen más riesgo de sufrir enfermedades respiratorias considerando el invierno. Por lo tanto, este proceso que estamos realizando aquí, o el lanzamiento de la campaña por parte íntegra y conjunto, es la vacunación de un grupo tan importante para nosotros, que son los menores de seis meses hasta los cinco años. En la región tenemos 52.000 niños que corresponden a este grupo etario y que corresponde vacunarse en este año en la vacunación. Es un tercio del grupo objetivo. Consideremos que este año también, además de la vacunación entre los niños de seis meses a cinco años, los de tres años hacia arriba, también pueden vacunarse con la vacuna vivalente. Me parece bien que la mayoría no llevamos al sofán con la vacuna, ya que aquí nos facilita más rápido para que ellos estén más vacunados con su influencia. Con el tema de las alergias y todo eso, ellos se les complica mucho más porque donde son tan pequeñitos, a veces uno no sabe qué les duele, qué sienten, entonces es bueno que los estén vacunando en el tiempo que corresponde. Es muy importante para nosotros que todos y cada uno de ellos puedan acceder a esta campaña y a este proceso de vacunación. Importante que concienticemos una vez más a las familias para que formen parte de esto y nosotros estamos preocupados de ello también y es por eso que estamos en contacto con distintos SPAM de las nueve comunas de la región de Antofagasta, donde ya se han llevado a cabo distintos operativos en Calama, aquí en Antofagasta y vamos a seguir trabajando para que todos puedan acceder a esta campaña sin duda. La campaña impulsada por Fundación Integra con el apoyo directo de profesionales de la Ceremi de Salud de la Atención Primaria pretende vacunar contra la influenza a todos los lactantes y párvulos que son parte del grupo objetivo. Busca prevenir la generación de cuadros graves de esta enfermedad respiratoria aguda, que además es altamente contagiosa. A estas alturas ya son miles los animales muertos por influenza aviar. La Araucanía es la región con más contagios, seguida por Valparaíso, Atacama y Coquimbo. Y Maule es la zona con más casos de aves detrás patio. Por eso en Constitución se desarrolló una reunión de trabajo que terminó con un llamado a la gente a prevenir contagios y no tocar aves infectadas. La nota es de Contivisión. La influenza aviar sigue presente en el país. Las autoridades realizaron un llamado a la precaución. Si nos encontramos con un ave, con un mamífero que está en la playa, caminando desorientado o está parado, no acercarse. Hay que presumir que puede estar infectado. En el caso nuestro como Comunidad de Constitución estamos en una situación de mucha alerta. Hace un par de días atrás ya se encontró un caso en el sector del cable de aves domésticas. Es importante que toda la población se informe de muy buena manera, que estén al tanto del riesgo que ocurre. Y por lo tanto el llamado principal es no acercarse a las aves. Los brotes que se han presentado de influenza aviar, al día de hoy llevamos 22. Y dentro de eso, la Ceremia de Salud lo que hace es evaluación del riesgo en que se encuentran las personas y que se han expuesto a las aves de corral. Entonces, ¿qué hace la Ceremia de Salud? Una vez que el Servicio Agrícola y Ganadero ha hecho el sacrificio de las aves, ha hecho la sanitización, nos informa la Ceremia de Salud. La Ceremia de Salud va al lugar y entonces evalúa el riesgo. Desde que se inician los traspatios en aves de corral, hay 175 personas que se le ha hecho seguimiento, a los cuales un porcentaje de 10% se le ha tomado muestras contra influenza A, las cuales todas han salido negativas. Hay un porcentaje que tiene mayor riesgo, se le toma muestras, se hace el panel viral y han salido hasta el día de hoy negativos. En caso de que se sorprenda, por ejemplo, un lobo marino, un delfín o pingüinos, tiene que llamarse en la pesca al 800-320-032. Ahí lo atendemos nosotros, nuestros funcionarios. Tenemos turnos todos los días de la semana, con los turnos para que podamos asistir a los varamientos y a los llamados. Actualmente existe solo un caso de influenza aviar en humanos. El paciente se encuentra hospitalizado y estable dentro de su gravedad y se sigue investigando la fuente de contacto, para lo cual el Minsal tiene activada la red de vigilancia epidemiológica. El consumo de productos avícolas es seguro en Chile y las personas pueden adquirir y consumir carnes blancas y huevos con tranquilidad, manteniendo siempre las medidas de higiene y preparación habituales. El proyecto que reduce la jornada laboral a 40 horas semanales ya fue aprobado por el Senado y este martes se discute en la Cámara de Diputados. El presidente Gabriel Boric se reunió con la ministra del Trabajo, Janet Jara, para conocer las conversaciones que se han desarrollado en el Congreso. A la hora de la votación en el Parlamento, en las tribunas estarán las agrupaciones de trabajadores. El gobierno espera promulgar esta ley de las 40 horas el 1 de mayo, Día del Trabajador. Vamos a la pausa y regresamos de inmediato con las informaciones de las regiones del país. No se vayan. Un colchón siempre ayuda a amortiguar eso. Para aliviar aún más. Regiones. Somos las regiones. Somos las regiones. Somos las regiones. Un colchón siempre ayuda a amortiguar esos meses difíciles. Aporte familiar permanente, un beneficio que llegue este año de manera doble para aliviar aún más a muchas familias chilenas. Infórmate sobre el segundo pago en www.aportefamiliar.cl Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Gobierno de Chile, presentes por un mejor futuro. En la región del Bio Bio, una locomotora de 126 toneladas puso a prueba el puente ferroviario, estructura que está en periodo de evaluación después de los trabajos de reparación. La empresa EFE destacó que así se están respetando los plazos anunciados. El puente debería volver a operar el 17 de abril. TVU, Universidad de Concepción, nos cuenta. 126 toneladas pesa esta locomotora que puso a prueba la reparación del puente ferroviario que cruza el río Bio Bio. Pruebas que comenzaron el pasado 31 de marzo y finalizan el próximo 16 de abril para dejar en operación el centenario viaducto. Se han comportado como estaban programadas, en el sentido de lo que teníamos que esperar. Se ha hecho así. Estamos tranquilos, contentos con lo que ha ocurrido. Va a ocurrir como usualmente, con las ventanas de tiempo que permite entonces la combinación de carga y pasajeros. Por cierto, siempre se ha privilegiado pasajeros y seguiremos en ese predicamento. No obstante, sabemos que parte también del desarrollo de la economía local tiene que ver con estos transportes, con abastecer a los puertos y por lo tanto contribuiremos en ese desarrollo. Pensábamos los alcaldes que podía ser entregado en marzo. Lamentablemente eso no ocurrió. Finalmente el 17 de abril, por lo tanto esperamos que eso se cumpla y se nos ha asegurado que así va a ser. Ahora, respecto a que una vez entregado el puente para el uso nuevamente de la comunidad que ocurre con las medidas, como por ejemplo la restricción vehicular en los puentes, eso tiene que mantenerse. Va a estar habilitada, pasado el 15 de este mes, ¿no es cierto?, donde va a recuperar su actividad normal, su capacidad máxima, que son alrededor de 40.000 personas diarias, que no es menor. Y nos alegra mucho lo que está ocurriendo también con el puente. Nosotros aspirábamos a que también apuraran la construcción como lo está haciendo el puente industrial. Nosotros durante los próximos días también vamos a avisar, anunciar, a comunicar a la ciudadanía algunas medidas que van a ir ya no solamente en vías de resolver un tema puntual, sino que más bien de fortalecer medios alternativos de transporte al vehículo como lo es el transporte público. Todo en óptimas condiciones para la vuelta del centenario puente ferroviario y sus servicios de transporte y de carga. Y por supuesto, el Biotren, que fue bien evaluado en la última encuesta ciudadana y su demanda sigue creciendo día a día. En Linares, vecinos del sector El Peñasco reportaron caballos muertos y heridos en la carretera. Los primeros antecedentes indican que al camión que los trasladaba se le abrió una puerta. Una vez ocurrido este incidente, el conductor escapó y abandonó a los animales. Carabineros hizo una ronda por el sector e informó que no tiene facultades para hacerse cargo de estos caballos. TV5 de Linares con el informe. Este domingo, cerca de las 10 de la noche, vecinos llevaron por teléfono a nuestro medio para alertar que a la altura del kilómetro 18 del camino al Peñasco, desde un camión que se desplazaba a alta velocidad por la ruta, se habían caído la vía pública, varios caballares, unos estaban muertos y otros heridos. Comenzamos a ir a alto movimiento en la carretera y víamos muchas luces, pensábamos que era alguna delincuencia que andaba. Y los vecinos le dijeron que había sido un accidente de animales. Dicen que se abrió un camión y se le abrió la puerta. Salimos a dejar los niños de la mañana al colegio y el tío del furgón lo avisó que habían dos, dijo, dos y uno allá. Pero después fui a ver y ahí habían cuatro. Y está él vivo y dice, yo hice parar un auto porque como acá no agarraron la señal para que llamaran a carabineros y le paró una niña en auto y dijo que se habían caído de un camión. Los caballares, con vigilancia de carabineros de Baragruesa, estuvieron muchas horas en la vía pública. Un presunto delito de abigiato. Específicamente en horas de la noche, siendo aproximadamente las 21.30 horas, testigos señalan a funcionarios policiales que en la ruta L45, a la altura del kilómetro 18, transitaba a alta velocidad un camión que llevaba sus puertas traseras abiertas desde el cual iban cayendo los animales. Una vez que tomó el procedimiento carabinero, le pidió apoyo al funcionario nuestro que está en la barrera Chihuéno, principalmente para verificar si estos caballos contaban con algún dispositivo de identificación. Así que el concarabinero del retén a Chihuéno, tengo entendido, vino al lugar acá del accidente y pudo verificar de que ninguno de estos caballos contaba con este dispositivo que es este chip subcutáneo. Estaban diseminados en la vía pública en un tramo de 500 metros. Un hecho que aumenta la angustia es que para la mayoría de los vecinos, los caballos les son muy cercanos en su vida diaria. Vamos a la región de Valparaíso. En Quillota, el Servicio de Salud y el municipio comenzaron el proceso para convertir el ex-hospital San Martín en un centro de bienestar para adultos mayores y sus familias. ¿Qué servicios va a entregar a las personas mayores? BTV2 nos cuenta. La Municipalidad de Quillota y el Servicio de Salud Viña del Mar, Quillota, confirmaron el inicio del proceso para la instalación del centro de bienestar para las personas mayores y sus familias en las dependencias del ex-hospital San Martín de Quillota. Coincidimos con lo concreto, ¿no? Coincidimos con la posibilidad ya de ocupar alguna de las zonas del edificio propiamente tal con todo lo que significa, con todas las dificultades también que eso conlleva. Pero hubo una muy buena voluntad por parte de las tres instancias de encontrar esa forma, ya de poder ir avanzando y definiendo algunas de las prestaciones, algunos de los servicios que nosotros pudiéramos entregar en esta infraestructura. Ambas autoridades, junto a sus equipos de trabajo, sostuvieron reunión donde se analizó en terreno el uso de las instalaciones para la puesta en marcha del proyecto que impulsa a la Municipalidad en beneficio de la población de adultos mayores de la comuna. De lo local somos capaces, por supuesto, todas las municipalidades, en este caso desde Quillota, a hacer un aporte, a ir mejorando siempre el acceso y los servicios en salud que van destinados a nuestras comunidades. Agradecido, muy motivado, hoy día tenemos ya una carta de navegación clara y precisa y por lo tanto el trabajo que vamos a invertir en esto va a ser siempre un trabajo que va a lograr buenos frutos. El proyecto Centro de Bienestar para las Personas Mayores y Sus Familias tiene como objetivo la instalación de un establecimiento de salud que, con un modelo de gestión y atención particular, aspira a consolidarse en un eje articulador de políticas públicas y sociales focalizadas en las personas mayores. Eso es lo que nos moviliza, que las políticas públicas en salud están cerca de la gente y también nacen cerca de la gente en los territorios. Estamos aquí para hacer posible que sucedan cosas y que podamos llegar con una mejor respuesta a toda nuestra población. La idea es garantizar el acceso a las personas mayores a prestaciones y servicios socioculturales y sanitarios ofertados por el Centro de Bienestar y la Red Comunal, además de consolidar y fortalecer los vínculos familiares y comunitarios de las personas mayores con enfoque territorial e igualitario. Mermeladas, plantas, verduras y artesanía ofrece el Mercado Campesino de Punta Arenas. Es un espacio ubicado en la zona franca o zona austral para que pequeños empresarios puedan vender sus productos. Este mercado también se mueve por otros lugares de la región y estará abierto hasta fines de abril. Y TV Patagonia nos cuenta. Los emprendedores del mercado campesino se preparan para atender al público con los mejores y más frescos productos. El mercado también se mueve por otros lugares de la región, pero solo hasta finales de abril podrá encontrar hortalizas frescas, ya que se avecina el fin de la temporada agrícola en la región. Vamos a estar por todo el mes de abril vendiendo nuestras verduras, nuestras plantas, todo lo que tenemos y lo que tenemos todavía en la temporada. Bueno, ya estamos acostumbrados porque vivir en Magallanes tenemos seis meses que es producción y de ahí vienen las heladas, las escarchas y las verduras ya no crecen. Gracias a la zona franca porque nos ha dado este espacio y se lo agradecemos, porque nos ha ido muy bien la gente, todas las personas les encanta el producto regional. Verduras y hortalizas que se acabarán prontamente, por lo que si desea productos frescos, aproveche de ir al mercado campesino y así apoyar no solo a quienes venden hortalizas, sino también al resto de emprendedores que venden sus productos. En Puerto Montt partió el torneo Sandwichería Creativa, impulsado por la Dirección de Turismo. Busca premiar el mejor sándwich de la zona. Hay dos premios, uno del jurado y otro del público. Y los participantes pueden ganar hasta un millón de pesos por categoría. ¿Hasta cuándo se puede postular? Canal 5 de Puerto Montt nos informa. Primer concurso de Sandwicherías Creativas de Puerto Montt, organizado por la Dirección de Turismo de la Municipalidad a través de su plan Sabores del Puerto, desafía a los negocios del rubro a inventar el mejor sándwich de la ciudad, usando de preferencia productos y técnicas locales. Continuamos trabajando con Sabores del Puerto, con diferentes iniciativas innovadoras, diferentes, que permitan reactivar lo que es la economía de nuestro sector turístico, en especial el gastronómico, pero también la posibilidad de que los puertomantinos y puertomantinas puedan manifestarse y votar por estos nuevos sándwiches que van a proponer los diferentes restaurantes. El concurso tendrá dos ganadores, uno definido por el jurado y otro por el público a través de una votación digital. El premio al primer lugar será de un millón de pesos para cada categoría. Nosotros hace mucho rato que venimos trabajando junto con el Departamento de Turismo en promover no solamente la gastronomía, el turismo. Nosotros sabemos que Puerto Montt es la puerta de entrada a la Patagonia y la ciudad de conexión con los canales de ida y de vuelta. Y por tanto, Puerto Montt necesita, merece tener una gastronomía de primer nivel. Depende de nosotros y este tipo de concurso lo que hace es resaltar y hacer que los mismos integrantes, no solamente de los gremios, sino que los gastronómicos en general se pongan creativos y empiecen a sacar platos nuevos con toda la materia prima que tenemos al frente en la bahía. Chile es un país de sándwiches, a la gente le gusta, hay aquí una variedad que estamos degustando en este instante y viene la creatividad en los próximos días. Por lo tanto, esta iniciativa va haciendo que la ciudad se vaya posicionando en términos gastronómicos para un futuro que sea de ese tipo. O que sea una actividad, que sea un hito de nuestra ciudad, poder contar con este tipo de actividades. Realmente la gastronomía local es muy rica en muchos aspectos. Departamos de los productos, ¿cierto?, a lo que son las preparaciones. Entonces, que la municipalidad esté con esta iniciativa, encuentre que es una muy buena oportunidad para eso. Para que la gente en sí se haga conocer respecto a sus preparaciones y productos. Es importante destacar la Dirección de Turismo de Puerto Montt con su programa Sabores del Puerto. Está generando este concurso importante para poder convocar a todos los emprendedores gastronómicos a poder concursar y proponer un sándwich típico, creativo, ¿cierto?, de lo que es el destino de Puerto Montt. La convocatoria está dirigida a restaurant comedores formalizados, cuya casa matriz y domicilio comercial se encuentren en la comuna de Puerto Montt y que posean un local de acceso público que pueda ser visitado por el jurado. Mucha atención en Iquique. Un delincuente aprovechó el momento en que una conductora se bajó de su vehículo para dejar algunos paquetes en su casa para robar el auto y escapar a toda prisa, pero adentro estaba una bebé de 11 meses. Carabineros activó un plan de búsqueda, incluso con drones, que permitió encontrar a la bebé en la feria 10 de junio, donde fue abandonada. Los locatarios la entregaron a la policía y fue llevada inmediato al hospital de Iquique para verificar que no tuviese lesiones. Bien, nos despedimos. Y recuerden que pueden visitar nuestra página web www.portavoznoticias.cl y también estamos en las redes sociales, en Facebook, en Twitter y en Instagram. Gracias por acompañarnos. Hasta pronto. Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile. Arcatero presentó Portavoz Noticias. Asociación Regional de Canales de Televisión de Televisión de Televisión de Televisión de Televisión de Televisión.